Escondidos en compartimientos con las luces traseras de un vehículo eran transportados 26 kilos de cocaína en carreteras del Cesar. La policía, mediante labores de seguimiento e inteligencia, interceptaron el automotor en el que se desplazaban un hombre y una mujer sobre la troncal del Caribe vía al corregimiento de la mata. Los efectivos policiales ya tenían pistas sobre las personas tras varios meses de investigación, retratos hablados e informantes, logrando detener la camioneta en la que se movilizaban a la altura del kilómetro 74 en el tramo en mención. La seccional de investigación criminal y unidades del modelo nacional de vigilancia comunitaria por cuadrantes en el municipio de Curumaní logran la captura de dos personas, una pareja, la cual se movilizaba en un vehículo, transportando 26 kilos de cloridato de cocaína. El caso se adelanta en el kilómetro 74 de la troncal del Caribe vía la mata San Roque. Cuando es interceptado una camioneta, al realizar el registro, se encuentra al interior dos caletas con 26 panelas de cloridato de cocaína con un peso de 26 mil gramos de coca. Se les incautan tres teléfonos móviles y igualmente transportaban 5 millones 850 mil pesos, que también fue incautado. Esta droga tiene un avalúo de 130 millones de pesos. Los detenidos están identificados como Carlos Andrés Mazorra, de San Agustín Huila, de 40 años, quien se encontraba en compañía de la señora Datsy Joana Chilito Meneses, de 38 años, residente en Popayán. Ambos han sido dejados a disposición de la URI y deberán responder ante las autoridades por el delito de tráfico, fabricación y porte de estupefacientes. Al practicarle una requisa al vehículo, los uniformados hallan dos caletas con 26 paquetes de cocaína evaluados en 130 millones de pesos, quedando en calidad de capturados Carlos Andrés Mazorra, de San Agustín Huila, de 40 años, y Daxi Johana Chilito Meneses, de 38 años, residente en el barrio San José de Popayán. Al realizar un registro en el automotor, se encontraron dos caletas a la altura de los stop traseros, con 26 panelas de clorhidrato de cocaína, las cuales tenían un peso de un kilo cada una. Asimismo, incautaron tres teléfonos móviles y 5 millones 850 mil pesos en dinero en efectivo, precisó el informe de la policía. Los detenidos fueron trasladados hasta la unidad de reacción inmediata de la Fiscalía, como responsables del delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, a quienes le ordenan medida intramural para Mazorra y detención domiciliaria para Chilito Meneses. Nueva Clínica de Santo Tomás, brindamos la prestación de servicios de salud con los estándares más altos en calidad y eficiencia. Aquí nos dedicamos a cuidar cada detalle por el bienestar y tranquilidad de nuestros pacientes y sus familias. Comprometidos en entregar seguridad, confianza y tranquilidad, urgencias 24 horas, contamos con unidades de cuidados intensivos, salas de cirugía, salas de parto, hospitalización, consulta externa, carrera 10 número 13 C109, Valledupar Cesar, 316-808-7016.